cuando era un niño me gustaba tumbarme en la hierba e imaginar que las nubes eran lobos balones y barcos desde el punto de vista infantil aquel fenómeno formado por pequeñas gotas de agua no era más que un pedazo de algodón gigante también recuerdo que mi padre tenía un pájaro y que yo podía pasarme horas observando sus movimientos estaba completamente convencido de que dentro de esa diminuta jaula el gorrión era feliz me acuerdo de cuando murió mi perro pancho y de cómo mi madre intentaba persuadirme diciéndome que estaba en un lugar mejor cada vez que me iba a dormir encendió una bombilla que proyectaba una cara sonriente convencido de que esa era la única forma de ahuyentar a los monstruos que vivían en mi despenso pero pasaron los años y un día me empapó la lluvia vi a un pájaro planear en cielo abierto escapé de las garras de la muerte y descubrí que los peores monstruos se manifiestan a plena luz del día y de esto trata este libro de las múltiples visiones que cada ser humano puede tener sobre un mismo concepto y que viajan desde un extremo al otro haciendo que una misma cosa pueda contener en sí misma significados inversos aquí vas a encontrar la belleza que esconde el horror y la parte más cruel de la felicidad a través de un recorrido por el amor la memoria los sueños la infancia la amistad la inmigración la guerra o el poder vas a descubrir que cada punto de vista es único y que cada sentimiento e imagen puede transportarnos a dos lugares muy lejanos entre ellos pero que al mismo tiempo no saben respirar por separado porque qué serían las derrotas si no existiese la esperanza podríamos hablar de odio sin conocer el amor ahora agarra una moneda escoge uno de sus lados y tírala al aire salga lo que salga ganes o pierdas recuerda que ambas caras forman parte del mismo todo de dos mitades tan distintas y a la vez tan parecidas que ya no saben vivir la una sin la otra Pablo Pérez Rueda Blon de carne y hueso tendido en la acera de una avenida con canas tapizándote el mentón ajado por los golpes de la vida dibujas con el pomo del bastón perdidos en el fondo del sombrero diez discos recubiertos de latón el aire te acaricia prisionero aislado en tu palacio de cartón desprecias tu reflejo en la chatarra te mueves con apariencia espectral construyes con tu voz y una guitarra acordes para un refugio invernal las gotas que inundándote la frente te hieren como el filo de un puñal se visten de granizo y bruscamente destrozan las paredes de tu hogar caminas con jirones en tu abrigo huyendo de un monólogo interior buscando con la mirada a un amigo compadre de la pena y el dolor entonces de un rincón sale un ladrido ojos tristones, hocico, delator los dos acostumbrados al olvido a compartir el frío y el calor y veis como el patrón cuenta billetes como el alcalde habla del ciudadano las altas esferas en sus banquetes ignorando el drama del pueblo llano sentado en la taza del inodoro quizá recapacite el soberano qué suerte poder defecar en oro qué suerte haber nacido ser humano inodoro la taza del inodoro Gracias.